Así es, aquí en lo que es prolongación Pérez Treviño, aquí a espaldas de lo que es la clínica 11 del IMSS, donde una Toyota de color verde, año 1997, por distracción, pierde el control del volante del chofer y se proyecta con una luminaria del municipio. ¿Quién es el conductor? El conductor se llama Luis Fernando Ramos, de 18 años. ¿Venía un menor con él? Así es, un menor de dos. Hasta ahorita nada más son puros daños materiales. ¿Qué procede en este caso? Pues que llegue un arreglo ahí, si no hacen convenio se consigue al Ministerio Público de Vía. ¿Arrancó un arbotante completamente? Así es, después hay que cubrirlo completamente, si no se consigue. ¿Cerrado momentáneamente la circulación? Así es, por unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!